Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Gracias, Andréita. Y efectivamente ya se encuentra con nosotros Cristina Durán. Ella es jefe comercial de Seguros Unidos, a quien le vamos a conversar y preguntar sobre todo sobre estos negocios que son pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, una panadería, una lavandería. ¿Cómo los podemos asegurar, Cristina? Buenos días. Buenos días. Sí, claro. Podemos asegurarlo. Nosotros lo catalogamos como un negocio Pymes. Esto puede tener unas coberturas todo riesgo y armamos un productito dependiendo de las necesidades del cliente. Cristina, bienvenida. ¿En qué consiste el seguro para Pymes? Muchas gracias por tu pregunta. Justo un poco retomando lo que conversamos con Marce. Un seguro para Pymes es un producto que está orientado a precautelar y proteger un pequeño o mediano negocio. Como decían, una panadería, un gimnasio. Puede ser una panadería, un gimnasio, una lavandería, una escuela pequeña, una ferretería. Son negocios no corporativos que tienen grandes escalas. Para los negocios corporativos se trabaja en un uno a uno, no es que tenemos un producto cerrado y empaquetado. Y lo que busca es que este negocio, si hubiese un evento, pudiese continuarse en el tiempo. Nosotros sabemos a un Pymes el cariño, el esfuerzo, los sacrificios, el dinero que se le ha invertido para poder montarlo. Entonces, esa es la idea. Porque pones tu propio negocio de repente con un dinero que has ahorrado durante un tiempo, digamos, prudencial, un tiempo largo y después te pasa algo. Claro. Ahora, Cristina, ¿qué hay que tomar en cuenta, por ejemplo, para poder asegurar este negocio? Nosotros lo que siempre recomendamos es hacer un análisis de riesgo en el sentido de conocer. Cada cliente sabe lo que tiene, qué es lo que busca con su negocio, qué es lo que quiere prevenir. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo un riesgo que quizás está cerca de un volcán a un riesgo que está cerca del mar. Esto poniendo un poco ejemplos grandes, notorios para tener en consideración. Lo importante es conocer qué coberturas necesito, cómo funciona mi negocio y a dónde quiero ir. Y lo segundo también es que cuando se trabaja una oferta con algunas compañías, siempre analizar qué me están ofertando. Porque puede ser a veces que la diferencia en precios sea pequeña, pero estoy teniendo un prejuicio en el tema de los deducibles, en el tema de las coberturas. Entonces, nosotros siempre lo que sugerimos es que el cliente cuente a la compañía qué busca para que la compañía le vaya armando el producto que se ajuste a esa necesidad real que tiene. Oye, Cristi, y también se toma en cuenta de pronto, ahora que estamos en un nivel de delincuencia e inseguridad muy fuerte, ¿verdad? ¿El sector donde tú tengas el negocio? Nosotros para la tarificación sí consideramos ese tema. No es que te voy a decir, no te aseguro, pero sí lo evalúo y tal vez no va a ser el mismo costo que si estuviese, digamos, en el centro donde no hay tanto riesgo o en un lugar donde tengo una mayor exposición. Cristina, ¿qué coberturas nomás cuenta el seguro Pymes? Un seguro Pymes es un producto todo riesgo, como hemos conversado. Yo te puedo dar coberturas principalmente para fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, un terremoto, un temblor, una lluvia de hundación, un maremoto. O si tienes también, por ejemplo, coberturas que se afectan por incendio y o rayo. Por ejemplo, a veces, esto no pasa mucho, pero a veces suele pasar un conductor imprudente se estrella contra tu negocio. Te tumba la pared, te daña tus artículos. Sí, eso tiene cobertura. Por ejemplo, también hablamos de un tema de colapso, eso también tendría cobertura. Estas, digamos, son las coberturas madres bajo el ramo de incendio, pero también puedes tener ciertos como coberturas adicionales o beneficios adicionales que pueden ir orientadas, por ejemplo, al robo de los contenidos del bien. Puede ser también la cobertura para el equipo electrónico que tienes en el bien o si quieres tener una cobertura para tus empleados que trabajan dentro de tu pyme o si quieres tener cobertura para daños a terceros por si tu operación genera algún daño a otra persona. Esto tiene que ver también, Cristina, con las asistencias que te brinda este propio seguro. Asistencias incluye, pero sí me gustaría un poco ahí aclarar el tema. A ver, cuéntame. Las coberturas como tal nosotros las vemos como ramos. Para que se active el uso de una cobertura tiene que haber un siniestro como tal, una eventualidad. Se cayó una pared, hubo un terremoto, un lluvio. Te robaron, por ejemplo, los electrodomésticos de tu local pequeño. Correcto. Se activa una cobertura. Eso es lo que nosotros le llamamos como un ramo o cobertura. Las asistencias no necesariamente tiene que haber un siniestro porque puede ser que, por ejemplo, me digas, no, hoy necesito que me envíes un plomero para revisarte esto. Hoy día quiero hacer una consulta legal o tema civil, penal, alguna cosa. Se hace el teléfono. No hay la materialización de un siniestro como tal de cara a una asistencia. Ahora, ustedes como aseguradores, por ejemplo, ¿qué requisitos necesitan tener del cliente como para poderle brindar? ¿Qué te tienen que dar ellos? Primero, tenemos que hacer una inspección de riesgo, conocer cómo está el riesgo, porque a veces hay riesgos que no están asegurables por distintos motivos. Una vez que tengo claro esto, voy a necesitar conocer qué es lo que tiene el cliente y cuánto cuesta. Porque yo con eso hago una valoración de, en caso de siniestro, cuánto tengo que devolver al cliente, cuánto cuesta en el mercado, cuánto cuesta la reposición o cuánto tienes tú en inventario, cuánto tienes tú en muebles y en seres. Entonces, conocer las sumas aseguradas con las que vamos a trabajar. Una vez que tengo esa información, quizás tenga que hacer una o dos preguntas de seguridades, de cómo se manejan, cosas por el estilo. Y con eso genero una oferta. Y el cliente tendría que aceptármela para poder continuar con el negocio. Y como nos contabas sobre las asistencias, contabas que te puede pedir un plomero, ¿qué otras asistencias podría tener una empresa que contrate el seguro para Pymes? En nuestro producto de Pymes, nosotros incluimos lo que ya hablábamos, plomería, puede ser también un tema de cerrajería, electricista. También, por ejemplo, si algún momento necesitas algún mensajero como para envío de paquetería o llevar algún documento, se puede hacer. También, por ejemplo, si tú necesitas un tema de asistencia legal telefónica en materia civil, penal, tributaria, por tema de cierre de algún negocio, de alguna empresa. O también, por ejemplo, si necesitas asistencia médica telefónica para tus empleados, también te incluiría. Perfecto, Cristina. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y de esta manera concluimos nuestro segmento Unidos es más seguro. Seguros Unidos. Unidos es más seguro.